Todo el cielo y el viento volaba en mi volar Guardabas ya dentro del mar Las manos, las noches y tu alegría No te cortes el cabello más Come un poco más que estás delgado Y en la mesa entre el té y el pasaje Se moría nuestro triste adiós Deja que sea todo así Que el cielo borra más todo su azul Pero cambies nunca más Cuida bien de ti De tu vida y el mundo Que encontrarás Trata de prometerte en apuros Agotalo por favor tu abrigo Y mientras el trazo de los autos y las campanas Te decía no me enfadaré Y no sientas pena tú por mí Y tu aliento que se hacía humo Yo creía que me un día lenta, lenta Y tú lento, lento me perdías Y quizás tardío tendrás Tú también comprendrás Que me llevas muy adentro Y quizás tardío tendrás Ángo, pío, pán, pán, pán Tú eres conmigo, sonro Ángo, pán, pán, pán Y si ahora suenan las canciones Esas mismas que tú amabas tanto Y otro viene junto a mí Y sonríe y piensa Que las quise dedicar a él Y no sabe cuando te decía Come un poco más que estás delgado Ni de nuestra fantasía Ante el primer día Ni de cómo te marcharías Y quizás tardío tendrás Tú también comprendrás Que me llevas muy adentro Y quizás tardío tendrás Aún confía, pán, pán, pán Estoy solo Tampán Tampán